De la única forma que podremos ser salvos Es viviendo en santidad Si pecamos y no nos arrepentimos Él no nos perdonará De la única forma que podremos ser salvos Es viviendo en santidad Si pecamos y no nos arrepentimos Él no nos perdonará Oh hermano, vamos a prepararnos El pecado a dejarlo Entonces nos responderá Y la cruz en los hombros carguemos Y así venceremos la carne y su maldad Y la cruz en los hombros carguemos Y así venceremos la carne y su maldad De la única forma que le agradaremos Es viviendo en santidad Apartándonos de las iniquidades Nuestras súplicas roerán De la única forma que le agradaremos Es viviendo en santidad Apartándonos de las iniquidades Nuestras súplicas roerán Oh hermano, vamos a prepararnos Y así venceremos la carne y su maldad Y la cruz en los hombros carguemos Y así venceremos la carne y su maldad Y la cruz en los hombros carguemos Y así venceremos la carne y su maldad